Vamos a dar comienzo a la segunda jornada de las semanas sociales que lleva por título Europa, un proyecto esperanzador. Ayer por la tarde iniciamos la primera de las sesiones. En la primera de las sesiones, ayer por la tarde, el diputado don Jaime Mayor Oreja, en su brillante intervención, intentaba responder a la pregunta Europa, un proyecto esperanzador, y nos exigió a todos una redefinición del actual proyecto europeo. Y, si recuerdan, habló de la necesidad de recuperar el valor de los valores. Ese punto de partida del valor de los valores yo creo que es un buen inicio, es un buen arranque para estas jornadas sobre el futuro de Europa. Y recuerden una contraposición que él planteó ayer, la importancia de recuperar frente a una civilización de la utilidad la pregunta por el bien. Es decir, la recuperación de los valores no es una recuperación de lo utilitario, sino que es una recuperación de una tradición ética europea en la cual la pregunta por el bien es fundamental. En segundo lugar, él, en su intervención ayer, recuperó una libertad basada en la responsabilidad, gran parte de la crisis del proyecto europeo, y la razón por la cual nos lo estamos replanteando es el haber planteado una libertad sin base, una libertad sin responsabilidad. Y, en tercer lugar, él habló también de la recuperación de una idea de naturaleza, una idea racional de naturaleza que está en los discursos y en los textos de Benedicto XVI y en toda la tradición de la Iglesia. Y creo que se convierte en un horizonte normativo importante para reconstruir las experiencias europeas en las que estamos y, sobre todo, proyectar las expectativas de la Europa que queremos construir. Este marco, este contexto de Europa y la pregunta por el valor de los valores, se va a traducir en varias respuestas que vamos a dar a lo largo de estos días. Es decir, el marco de Jaime Mayor Oreja se va a concretar en determinadas áreas. Hoy, en concreto esta mañana, vamos a continuar con el área de la educación. Ante la pregunta Europa, un proyecto inacabado, hoy vamos a analizar, esta mañana, los retos de la educación en Europa. Cuando nos planteamos los retos de la educación en Europa, ayer ya salieron algunos, pero me gustaría recordar tres cuestiones importantes. En primer lugar, cómo hay un modelo propio de educación europea vinculado a lo que llamaríamos la promoción social, la educación como herramienta para superar las desigualdades sociales, la educación como herramienta para la cohesión social y, por lo tanto, esa idea es fundamental e importante. En segundo lugar, el desafío educativo es central de cara al futuro de jóvenes que vemos sin norte, jóvenes que vemos en paro, especialmente en España y algunos otros países, y, por lo tanto, cuando hablamos de educación no hablamos solo de una herramienta o de un conjunto de instituciones, sino que estamos hablando de un espacio público educativo que hay que repensar, que hay que reconstruir en esa clave de servicio a las futuras generaciones. Y ahí, en este servicio a las futuras generaciones, hay una cuestión que yo creo que es fundamental y ha sido subrayada por Benedicto XVI en los últimos textos con la expresión emergencia educativa. El concepto de emergencia educativa debe ser un concepto central para pensar el proyecto europeo, es decir, repensar el proyecto europeo en clave de valores no tiene sentido si luego no nos tomamos en serio lo que Benedicto XVI ha llamado emergencia educativa. Y aquí les aconsejo que lean despacio el texto que, con ocasión de la Jornada Mundial de la Paz, este año, Benedicto XVI, si recuerdan, el texto llevaba por título educar a los jóvenes en la justicia y la justicia y la paz. Este contexto donde la emergencia educativa es prioritaria exige que empecemos estas semanas sociales, o al menos me gustaría leer brevemente cuatro líneas de Benedicto XVI de este documento, porque pueden servirnos de arranque de esta lluviosa jornada. Fíjense, el segundo punto del documento de Benedicto XVI dice lo siguiente. La educación es la aventura más fascinante y difícil de la vida. Educar, que viene de educher en latín, significa conducir fuera de sí mismos para introducirlos en la realidad hacia la plenitud que hace crecer a la persona. Este proceso se nutre del encuentro de dos libertades, la del adulto y la del joven. Requiere la responsabilidad del discípulo que ha de estar abierto a dejarse guiar al conocimiento de la realidad y la del educador que debe estar dispuesto a dar de sí mismo. Por eso, los testigos auténticos y no simples dispensadores de reglas o informaciones son más necesarios que nunca. Testigos que sepan ver más lejos que los demás, porque su vida abarca espacios más amplios. El testigo es el primero en vivir el camino que propone. En este contexto de emergencia educativa en el cual hay que recuperar a testigos que nos ayuden a seguir el proyecto de Europa, la figura de Eugenio Nazarre es especialmente importante y quisiera destacar algunos de los rasgos de este testigo educativo que hoy tenemos aquí desde el punto de vista profesional. Don Eugenio Nazarre está casado, tiene tres hijos. Él es licenciado en Derecho, en Filosofía y Letras, en Ciencias Políticas y Económicas y es graduado en Periodismo. Es decir, es una persona muy competente desde el punto de vista profesional. Quienes conozcan la historia de la política española en los últimos 30 o 40 años descubrirán en él una persona con, podríamos decir, profunda vocación política, con profundas convicciones y una referencia en este horizonte en el que Benedicto XVI nos pide que trabajemos. Políticamente, él es diputado en este momento por el Grupo Popular, también es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, ha ostentado varios cargos de representación política, ha sido director general de Asuntos Religiosos, ha sido subsecretario de Cultura, ha sido director general de Televisión Española, fue secretario general de Educación y Formación Profesional y ha sido, es miembro en la actualidad de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Como diputado ha formado parte de varias comisiones parlamentarias, entre ellas aquellas relacionadas con educación, con administraciones públicas, con ciencia e innovación, con relaciones con el defensor del pueblo, etc. Es para mí un honor el poderlo presentar, el poderle ceder el testigo que ayer Mayor Oreja nos dejó en esta mesa y agradecerle que quiera participar y que se haya implicado en estas semanas sociales para que profundicemos en ese horizonte de Europa de los valores, que es capaz de considerar la emergencia educativa y algo que es fundamental. Piensa la educación en clave de testigos que tienen que ir transmitiendo de una generación a otra determinadas convicciones, determinados modelos, determinadas actitudes. Con ustedes, don Eugenio Ansar. Señor nuncio, señor arzobispo, señor obispo, queridos participantes en esta Semana Social de Santander, les agradezco a todos ustedes su presencia en esta mañana a la que el optimista obispo de Santander ayer nos llamaba la bella primavera de Santander, en fin, la estamos conociendo en su salsa. Yo quería decir a Agustín Domingo Moratalla, mi buen amigo, que como él me ha hecho un elogio, si lo he entendido en su presentación, pues yo le voy a devolver con otro, en este caso merecido. Agustín, yo quiero aprovechar esta ocasión para darle las gracias por todo lo que a mí personalmente me ha ayudado a lo largo de todos estos años, siempre que le he pedido, es la persona disponible a echar una mano, y por todo lo que ha aportado en lo referente final a los estudios, a la doctrina, que necesitamos a sus reflexiones en libros de enorme calidad científica, y por todo ello, muchísimas gracias. Tengo también que decir que agradezco mucho que Vicente Navarro de Luján me haya llamado, me llamó un día, para participar en esta Semana Social. También, evidentemente, lo hizo, porque somos viejos amigos, y acudió a mí. Me siento honradísimo de participar en esta jornada de la Semana Social de Santander, y además yo le animo, porque esto es un encuentro necesario en estos momentos para la vida española, para la vida nacional. A mí me alegro mucho que la Conferencia Episcopal haya tomado la decisión de retomar una iniciativa. Yo recuerdo mi primera participación en las Semanas Sociales de España, que ayer lo recordaba cuando venía a Santander, se remonta nada más ni menos que al año 1968, en unas semanas sociales, yo entonces era un chaval que se celebraron en Valladolid, precisamente, y en los años siguientes tenían, como todos sabemos, una gran repercusión en la vida nacional, y por tanto, a mí me parece que es una experiencia fecunda y que ahora necesitamos más que nunca. Y sin más preámbulos, paso a leer las reflexiones que sobre el tema que se me ha encomendado he preparado y que enlazan perfectamente, no es una casualidad, evidentemente, con las reflexiones que ayer nos planteó Jaime Mayor Oreja, al cual también quiero expresar aquí públicamente, en fin, mi reconocimiento y mi admiración por la extraordinaria batalla y labor que está en estos momentos haciendo en la sociedad española. Para muchos de nosotros es un auténtico referente. Comenzaré diciendo que en la Europa de hoy, a ello se refería Jaime Mayor, se está librando una batalla cultural en la que se ventila el futuro de nuestra civilización. Es una batalla que sucede a la Guerra Fría, que vivimos los europeos en nuestro continente durante casi medio siglo. Es cierto que una y otra poseen rasgos muy diferentes. En la del pasado estaban en contraposición dos modelos económicos y dos modelos políticos, socialismo versus economía de mercado, totalitarismo versus democracia. Pero en aquella confrontación estaban en juego valores humanos básicos como la concepción de la dignidad de la persona y la libertad. Sería equivocado sostener que una y otra batalla, una, sucede a la otra cronológicamente. Porque en realidad lo que podemos llamar, lo que yo llamo batalla cultural, se venía ya incoando y abriéndose paso mucho antes de la caída del Muro de Berlín. Lo que ocurre es que con el colapso del modelo de socialismo real, ésta ha salido a la superficie y ha dado vigor a una nueva escisión del mundo occidental. Hace algunos años, uno de nuestros más prestigiosos profesores, sociólogos, el profesor Víctor Pérez Díaz, publicaba un lúcido ensayo, refiriéndose a nuestra realidad, que titulaba La casa dividida. Este título, estoy seguro, se inspiraba en una de las famosas frases de Abraham Lincoln, la pronunciada en el discurso de Springfield, que decía, una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse. Y hacía referencia con ello a la nación americana profundamente extendida en torno a un asunto que afectaba también a la dignidad humana y a la concepción del hombre, la cuestión de la esclavitud. Frente a quienes abogaban por el derecho de cada estado a determinar democráticamente si un hombre de raza negra podía ser considerado una mercancía que se compra y que se vende, Lincoln ponía el dedo en la llaga con la metáfora de la casa dividida sobre la necesidad de que una comunidad o sociedad para poder convivir y que un hombre de raza negra con él debe sustentarse en unos valores prepolíticos comunes. A la postre, los defensores del esclavismo, en aquel momento, se habían instalado como último argumento en el relativismo. Debería hacerse y respetarse lo que decidiese cada mayoría en cada estado de la unión. Y era precisamente ese relativismo el que rechazaba, por lo tanto, la ley natural, unos principios de ley natural, lo que se negaba a admitir Abraham Lincoln. Este es el trasfondo también de la batalla cultural que se libra en Europa en torno a valores básicos y a los cimientos y espirituales de nuestra civilización. La educación es uno de los escenarios principales. La escuela es protagonista y víctima al mismo tiempo de esta decisión en la que vive la sociedad europea. Y por eso podemos hablar con fundamento de crisis de la educación o de emergencia educativa, como la calificó Benedicto XVI, crisis de nuestros sistemas educativos y de la escuela como institución. Esta crisis afecta prácticamente a todos los sistemas educativos de la sociedad europea. Por eso, el debate educativo está muy presente en la vida pública de los países europeos en cada elección. Ya no se trata de los viejos debates sobre la extensión de la escolarización o la democratización de la escuela, que está conseguida. La escolarización universal hasta altas edades, hasta los 16 a 18 años, está prácticamente lograda. Los recursos que se dedican a la educación serían impensables hace unas décadas. Más de 500.000 millones de euros se dedican en el conjunto de la Unión Europea a la educación. Y si el más relevante de estos recursos es el profesorado, el conjunto de países europeos supera ya los 10 millones de docentes. La relación profesor-alumnos es, en estos momentos, como media un poco superior a los 10 alumnos por profesor. Lo que ahora, paradójicamente, preocupa más es lo que se viene llamando el abandono educativo prematuro del sistema educativo, que, como todos sabemos, en España alcanza tasas absolutamente patológicas. Y así como a los resultados mediocres, inferiores a los que se deberían obtener con las inversiones destinadas a la educación. Pero el malestar educativo tiene un mayor calado, y a eso me voy a referir, llegando a la médula de la tarea educativa. Como señala una de las más… que a mí me ha influido más en los últimos tiempos, una gran experta en materia de educación, la profesora sueca Inger Engvist, lo que está en juego hoy en la sociedad europea es lo que ella llama la buena o la mala educación. Mi punto de vista es que solo puede diagnosticarse correctamente esta crisis en el contexto de esa escisión cultural que se desarrolla en Europa y en todo Occidente. Haré unos breves apuntes sobre el pasado educativo. La Europa, devastada por la Segunda Guerra Mundial, tuvo que afrontar la ingente tarea de su reconstrucción. Ayudó, como sabemos, a ello el Plan Marshall, de 1947 al 51, que propició un fuerte estímulo a las economías de las democracias de la Europa occidental. La ayuda financiera del Plan Marshall obtuvo, en muy poco tiempo, unos resultados espectaculares, superiores a las previsiones. Y, posteriormente, varios estudios sociales coincidieron en atribuir tal éxito al relativamente alto nivel de instrucción y de capacitación de la población europea. Fue precisamente entonces cuando se acuñó el concepto de capital humano referido, diríamos, a esta capacitación. Europa tenía efectivamente destruido su capital físico, pero disponía de un apreciable capital humano. Europa, en efecto, se había ido dotando a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del XX de unos sistemas educativos nacionales que tenían un doble objetivo. Lograr una instrucción elemental para la totalidad de la población, alfabetización, primeras letras, cálculo, etcétera, y establecer una educación superior que pilotaba sobre el modelo de Humboldt de muy altas exigencias y que retomaba, de alguna manera, la idea de los estudios generales de la universidad medieval. Una de las invenciones fecundas del medievo cristiano surgida en lo que el gran historiador francés, Jacques Lugot, llamó, refiriéndose al siglo XIII, el verdadero siglo de las luces. En el intermedio se establecían unas enseñanzas medias que en los países latinos adoptaron el nombre de bachillerato, de contenido fuertemente propedeutico y que proporcionaba una densa formación humanística y científica necesaria para el acceso a los estudios superiores. Este modelo educativo funcionó en toda Europa a lo largo, por lo menos, de siglo y medio. Con mayor o menor intensidad y celeridad, según los países, logró elevar el nivel de instrucción de la población con carácter general. Aunque el modelo era deudor de las diferencias de clase existentes en la Europa de la industrialización y la formación de las sucesivas burguesías, hay que reconocer que contribuyó a una movilidad social, de promoción social, impensable en épocas anteriores, en las estructuras del antiguo régimen. Y estuvo muy atenta este modelo a la promoción de los talentos para facilitarles el acceso a los estudios medios y superiores. Era esta una de las funciones de tantos buenos maestros, sobre todo en el mundo rural, que formaron a las generaciones de europeos en este amplio periodo. A medida que la industrialización progresaba e iba precisando una mano de obra cualificada, se fueron creando paralelamente vías formativas de formación profesional que facilitaban el acceso al mundo laboral de muchos jóvenes. Iniciativas de congregaciones religiosas, como sabemos, fueron pioneras en este ámbito. Si comparamos los sistemas escolares de aquella Europa, observamos que las diferencias eran relativamente reducidas. Obedecían a un mismo patrón. Poseían un denso contenido humanístico, a través del cual los escolares recibían, como así lo definía García Morente, el depósito que conserva en sí la historia de las ideas más altas que la humanidad ha atesorado, lo que llamamos humanidades. El latín era un instrumento formativo generalizado para reforzar la disciplina mental y como medio para acercarse a la antigüedad clásica. El sistema educativo estaba concebido para llevar a cabo una tarea de transmisión de la cultura. Toda Europa se consideraba heredera, al menos culturalmente, de la civilización judeocristiana. Había una narrativa común que comenzaba en las enseñanzas de las primeras letras y se ampliaba en la educación secundaria. Las grandes obras de Homero, la Biblia, el Dante, las obras del humanismo renacentista formaban parte del bagaje común y permitían un diálogo fecundo entre las generaciones. Por eso, Unamuno pudo decir en alguna ocasión que la cultura de una nación era lo que se enseñaba en el bachillerato. La cultura europea, asimismo, era lo que transmitían sus sistemas educativos. Claro está que en aquel modelo educativo que se extendió en Europa no era todo idílico. Dos elementos se incrustaron en él que resultaron perturbadores y a los que ahora quiero referirme brevemente. El primero, que la escuela fue concebida también como un instrumento fundamental para la construcción nacional de los pueblos europeos, uno de los elementos presentes en todo el siglo XIX. Vivía en Europa el periodo del auge de los nacionalismos, después de la revolución napoleónica, y de la edificación de sus estados nacionales. El inspirador de esta misión de la escuela fue Fichte en sus discursos a la nación alemana. El sistema educativo, para el profesor alemán, se debía convertir en el lugar privilegiado para, dice así, moldear el alma alemana, y esa sería la base de la conformación de la realidad nacional. En el discurso undécimo, Fichte afirma, si el Estado acepta la tarea que se le propone, generalizará esta educación y sus características serán formar el alma alemana en toda la superficie del territorio para todos sus ciudadanos futuros, SIGS sin excepción, y habrá que separar a los alumnos de sus familias. Surge así el concepto de Estado educador, cuyos excesos han conducido a un estatalismo educativo en el que el Estado asume un papel central en la educación, incluso a veces con el carácter de monopolio en detrimento de los derechos de las familias. La gran sacrificada de esta concepción educativa es la libertad, la libertad de enseñanza que resulta incompatible con esa visión monopolizadora del Estado en el ámbito educativo. Fue esta una de las controversias ideológicas que recorrieron todo el siglo XIX. Stuart Mill advirtió de los riesgos de este modelo del Estado educador, que en reflexiones proféticas afirmaba que conduciría a un nuevo leviatán. Resulta interesante observar que en buena parte del pensamiento liberal, la libertad de enseñanza ha sido la menos defendida y la menos apreciada entre las libertades. Pensores de las libertades clásicas, como la de pensamiento, expresión, reunión, asociación, las libertades políticas, sin embargo, denostaron las libertades educativas por considerar que de estas, las libertades educativas, el gran beneficiario era la Iglesia. La libertad de enseñanza fue así víctima del anticlericanismo imperante en fuertes corrientes liberales. De este modo, llegamos al segundo factor perturbador digno de recordar. Es el conflicto que se produce en la Francia republicana del último cuarto del siglo XIX. El propósito de los gobernantes republicanos franceses de la Tercera República era arrebatar la educación a la Iglesia. Cuando Ferri elabora sus leyes laicistas en Francia, asume el principio de la escuela pública única y laica, que ha quedado presente hasta nuestros días. Entonces, se plantea el problema de qué se debe enseñar en la escuela republicana. En un debate parlamentario celebrado en junio de 1888 en el Senado, Ferri afirmó la escuela republicana tiene que prescindir de la religión y basarse en la ética republicana. Un sector de los senadores le reprochó que ese planteamiento heriría las conciencias de muchos padres de alumnos católicos. Ferri contestó que respetaba el derecho de conciencia individual, pero que había que distinguir entre libertad de conciencia y la libertad de enseñanza. Si la primera, decía Ferri, es un derecho natural imprescriptible del hombre, no existe un derecho natural de enseñar, ya que se trata, decía así, de un poder público que la ley otorga. Es decir, el poder de enseñar, de decidir qué se enseña, pertenece en exclusividad al Estado y las familias no tienen nada que decidir en este ámbito. Este es el contexto europeo en el que, de una u otra forma, y con corrientes diversas, se va imponiendo la tesis del Estado educador, aunque no en todos los países se plasmó con la misma intensidad. En el modelo británico-anglosajón se respetaron sus tradiciones históricas y coexistieron las escuelas públicas y las recentadas por instituciones particulares. En otros países se promovió una potente escuela pública como pilar vertebrador de sus temas educativos, cuando se dejó espacio a instituciones promovidas por congregaciones religiosas y otras entidades surgidas de la iniciativa social. Tras la Segunda Guerra Mundial y en el periodo de reconstrucción de las democracias, al que me he referido, y en la búsqueda de caminos de una paduradera, se produjo una importante reflexión en todas las democracias, en el que el pensamiento católico tuvo una influencia decisiva, sobre el modelo de Estado, después de las experiencias del totalitarismo, que se plasma en la Declaración Universal de Derechos de 1948, y que afecta de manera directa a la educación. En la Declaración, quiero simplemente recordar, la educación aparece como una realidad bifronte. Por una parte, se configura como un derecho recibir la educación de todas las personas que los poderes públicos deben satisfacer, con carácter muy prioritario. El Estado asume una responsabilidad en el ámbito educativo que consiste en garantizar el acceso a la educación de todos y a que la instrucción básica sea gratuita, lo dice así. Es decir, gratuito quiere decir que esté costeada por el conjunto de la comunidad. Pero al mismo tiempo, se proclama con gran nitidez el derecho de las familias, como primeros responsables de la educación de sus hijos, a escoger el tipo de educación que deseen para sus hijos, con arreglo a sus convicciones religiosas, morales y pedagógicas. Este nuevo paradigma educativo abrió una brecha en aquel modelo educativo, producto de esa conjunción de estatalismo y laicismo, que se había instalado en buena parte, con diversa intensidad, repito, en buena parte de los países europeos. Pero esa brecha ha sido insuficiente. La libertad de enseñanza es una cuestión no resuelta satisfactoriamente en el ámbito europeo. Y a ello me referí al final más adelante. En todo caso, en el transcurso del último medio siglo, después de la Guerra Mundial hasta ahora, el profesor italiano Massimo Borghesi ha distinguido entre dos periodos diferentes. El primero lo sitúa entre final de la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta la explosión del 68. El primero se caracteriza por el renovado encuentro al día siguiente de la Segunda Guerra Mundial, entre cristianismo y humanismo occidental. Es el periodo entre 1945 y los años 60, la tradición cristiana es considerada en Europa como el refugio de Occidente y de ser libertad contra todo tipo de tiranía. No es ninguna casualidad que en ese periodo la influencia de los partidos de carácter democristiano fue determinante en la evolución de la política de, en la llamada sobre todo, en la Europa occidental. En los años 50 llegaron a gobernar simultáneamente en los seis países que formaron parte de la llamada pequeña Europa y que fueron los impulsores del proceso de integración europea. Pero a partir del vendaval del 68 y en la década de los 70, el mito de un progreso sobre una nueva filosofía que criticaba la tradición pasada y la equiparaba al tradicionalismo fue adoptado por las diferentes orientaciones de pensamiento que hacen eclosión en el clima del 68. Se pone de moda entonces y se postula una especie de retorno a un tiempo originario y mítico, a un pensamiento salvaje en el que el sujeto occidental y su sentido de la historia es denostado de manera inexorable. En este periodo se fragua, no paradójicamente, pero en fin, es así, se fragua el definitivo declive del marxismo que culmina con la caída del Mude Berlín, con la que para algunos, así se ha dicho, acaba el siglo XX. Pero este vacío, porque la presencia del marxismo fue determinante para comprender la realidad sociopolítica de Europa de aquella época, va a ser cubierta por las corrientes del pensamiento débil, por el nilismo y por los avances de un relativismo que es una especie de nueva revancha del post-marxismo. Es en este clima en el que se ha ido creando lo que llamo la ruptura educativa que con mayor o menor intensidad afecta a los sistemas educativos de Europa. Inger Englis, a la que me referí antes, explica cómo se ha llegado a la crisis de la educación actual de la siguiente manera. A mediados del siglo XX, la pedagogía occidental se proponía como meta conseguir una educación democrática, pero no estaba claro el método para conseguirla. Los gobiernos se vieron abocados a elegir entre dos opciones. Por un lado, podían optar por mantener unos sistemas de calidad y de alta exigencia, los que he descrito anteriormente, abriéndolos, extendiéndolos a los alumnos que hasta ese momento no tenían acceso a él. Pero también tenían la opción de unificar el sistema al máximo hasta poder ofrecer uno y el mismo para todos con el necesario peaje a pagar consistente en la bajada de nivel y el aligeramiento de sus contenidos. La opción más generalizada en los países occidentales, sobre todo alentada por las corrientes de izquierda, fue la segunda. Y la consecuencia ha sido que las aulas se han ido liberando de la transmisión de contenidos, rellenándose los espacios dejados por estos con sofisticadas pedagogías revestidas de aspectos creativos y lúdicos. La nueva pedagogía continúa preconizada, y lo sigue haciendo, la abolición de los exámenes y el continuo fomento de la expresión de la personalidad del alumno, en lugar de poner el acento en los contenidos correspondientes a cada una de las materias del currículum que sólo darían acceso a conocimientos formales y que sólo enseñarían, según esa pedagogía, el pensamiento autoritario de, dice con ironía la profesora Englis, el pensamiento autoritario de algunos hombres blancos muertos. Permítanme que les cuente aquí una experiencia personal. Me tocó el mayo del 68, cuando cursaba mis estudios universitarios. Las barricadas parisinas y el famoso eslogan, el de Dix-en, ça suffit, diez años son bastantes, que coreaban los estudiantes franceses, refiriéndose al gobierno del general de Gaulle, cuando nosotros llevábamos treinta años con nuestro general, nos fascinaron algunos. Y lo primero que hicimos, algunos amigos, cuando concluyó el último de nuestros exámenes, en junio del 68, fue tomar el tren nocturno a París, que llegaba por la mañana a la estación de Austerlitz, para poder ir al Odeón y a la Sorbona a ver los famosos grafitis que todavía no se habían borrado. Y los vi. Y pronto nos dimos cuenta de que había cosas que no encajaban con lo que algunos veníamos defendiendo. Una pintada decía, rechazamos mejorar la universidad burguesa, y nosotros en España estábamos luchando para mejorarla. Otro decía, violad el alma mater, y nosotros pensábamos y creíamos que la universidad era la que nos podía salvar. En la Sorbona, donde profesó Santo Tomás de Aquino, estaba escrito, olvídese de todo lo que han aprendido. Y también, gracias a los exámenes y a los profesores, el arribismo empieza a los seis años. Pero nosotros habíamos esperado hacer el último examen para acudir a París. No se nos había ocurrido no hacer los exámenes. Aquel ingenioso vendaval pudo ser pasajero, pero no lo fue. Se convirtió en un huracán al condensarse con aportaciones que venían de la otra parte del Atlántico, de las universidades americanas. Y no me refiero al fugazmente leído Marcuse, que compramos pero no leímos, sino fundamentalmente a John Dewey, de que no es toda la culpa, pero sí bastante, al convertirse mal interpretado en el padre del constructivismo, la nueva pedagogía. Lo que resulta más sorprendente, y para mí sigue siendo un misterio, es que fueron precisamente muchos profesores, muchos educadores, los que con la base teórica del constructivismo, abrazaron con mayor fervor la mística del 68. Como he afirmado en alguna ocasión, sufrieron una especie de síndrome de Estocolmo, porque no se enteraron de que el 68 lo que hacía era acabar con ellos. Así nacen las claves de la nueva pedagogía o de la pedagogía progresista que se ha extendido con éxito por todo el continente y algunos de cuyos rasgos son el antiautoritarismo, pero que significa la muerte del maestro, del docente, quien es precisamente el que debe conducir al discípulo por la senda del saber y de la adquisición de las virtudes, es decir, para hacerlo más instruido y más virtuoso. El emotivismo, es decir, la exaltación de los sentimientos y de las emociones como base de la pedagogía, con afán liberador que implica un rechazo al intelectualismo, reduciendo así el papel que corresponde a la inteligencia y a la memoria. El pragmatismo, que es la defensa del aprendizaje como descubrimiento de la realidad por cada cual, a partir de lo inmediato, de lo cercano, por eso se estudian los ríos del entorno y no los grandes ríos del mundo, devaluando así la herencia, la tradición y la acumulación de conocimientos heredados, lo cual conduce inexorablemente a un empobrecimiento cultural. La aversión al esfuerzo, porque introduce el concepto de mérito a la superación de las dificultades, ya que consideran que contiene un enfoque elitista que hay que combatir sin darse cuenta de que la recompensa más gratificante se produce tras el esfuerzo. Lean, si no, a George Steiner, cuando hace unas páginas preciosas, el elogio de sudar la tinta china al traducir un difícil texto de latín y la satisfacción que se produce después de haberlo superado. Igualitarismo, porque la educación debe servir para acabar con los privilegios de esa sociedad burguesa y que conduce al principio de la escuela comprensiva, de la comprehensive school, basado en que todos han de estudiar lo mismo en las mismas aulas, eliminando cualquier tipo de filtro que lo impida o dificulta procurando los mismos resultados durante el mayor tiempo posible. Multiculturalismo, finalmente, como nuevo ideal educativo, que Finkielkraut lo ha resumido así. El hombre, ese concepto unitario de alcance universal, cede su lugar a la diversidad sin jerarquía, y esto es lo esencial, sin jerarquía de las identidades culturales. El multiculturalismo así es incompatible con la existencia de un canon y produce los mismos efectos en la educación que la negación de un parámetro de valores concluyentes, es decir, el multiculturalismo conduce inexorablemente al relativismo. La amalgama de todos estos planteamientos ha conducido con mayor o menor intensidad en toda Europa a una ruptura educativa y, por lo tanto, cultural de enormes dimensiones. Y tal ruptura es la clave, a mi juicio, de la crisis educativa, porque sencillamente, sin autoridad, sin memoria o tradición, sin consenso de valores básicos y sin la formación concebida como una actividad ascendente en saberes y virtudes que exige esfuerzo, es decir, una ascesis, y con el descubrimiento del valor de la obra bien hecha, sencillamente la educación no puede existir. Sobre todas estas crisis hay ya literatura abundante que las ha explicado y analizado. sin embargo, hay motivos para la esperanza. Los resultados insatisfactorios están propiciando, afortunadamente, una reacción en el mundo educativo que es creciente en todos los países. Y hay islas de, digamos, de reacción enormemente interesantes. Lo que me interesa subrayar ahora en estos momentos es que la acumulación de todas estas escritas, de estas crisis, se ha proyectado de manera más acusada en la escuela pública, cuyo modelo creado en el siglo XIX he evocado anteriormente. ¿Por qué ha sucedido así? ¿Por qué se ha producido la paradoja de que precisamente estos planteamientos pedagógicos sostenidos, sustentados por las corrientes de izquierda, que al mismo tiempo son defensores defensores a ultranza de la escuela pública, han sido los que han propiciado un mayor deterioro de esta, de la escuela pública? En el modelo de la escuela pública de los siglos anteriores, el centro educativo no sólo proporcionaba la adquisición de los saberes instrumentales, lengua, matemáticas, etcétera, y el bagaje de conocimientos que ayudaban al escolar a comprender los fenómenos de la naturaleza, la realidad de las cosas, las leyes del universo. También era el lugar, con las limitaciones que he dicho anteriormente, pero lo cumplía, en el que se cultivaban los relatos o las narraciones con las que un pueblo o una comunidad se había ido interrogando sobre los grandes problemas del hombre y de la vida en diálogo con las generaciones que les habían precedido. Estos relatos formaban un corpus que ayudaba decisivamente a encontrar el sentido de la vida, a dar una respuesta personal a las preguntas esenciales de la existencia humana y a descubrir los vínculos de pertenencia a una comunidad. El maestro docente no sólo informa o suministra datos o ayuda a encontrarlo, el maestro tiene que relatar, tiene que narrar para hacer ver a sus discípulos lo que los autores han visto antes que él y merece la pena ser recordado. El maestro es depositario de una tradición y en ello estriba su autoridad. Desde sus orígenes, las universidades como depositarias del saber no son otra cosa que una concatenación sucesiva de maestros y discípulos. El discípulo se convierte en maestro precisamente en su condición de discípulo respecto a su maestro y eso se ve muy claro en las ceremonias universitarias. Y por ello, cuando un profesor reniega de la tradición, repudia la herencia, quiere desvincularse de ella, pierde inexorablemente su autoridad. Y en eso consiste precisamente la crisis de la autoridad de los docentes que no se resuelve desde luego con otorgar por ley la condición de autoridad pública aunque sea un intento de remediar algo la penosa situación en la que muchos profesores realizan sus funciones docentes. Si ustedes recuerdan sus memorias, Jean-François Revelle, un ilustre normalien francés, ha relatado la dignidad con la que los profesores de los liceos franceses de la posguerra ejercían su tarea educativa hasta el vendaval de los años 60. Y también es digna de recuerdo la famosa descripción que Camus hace de su maestro Monsieur Bernard. El maestro de Camus no era Paco o Pepito sino era Monsieur Bernard. La ruptura educativa no solo significa la muerte del maestro y de su autoridad, también genera incertidumbre y desconcierto. Supone la eliminación de ese canon que las sucesivas generaciones iban recibiendo a través de los maestros y de la propia familia. Ese canon configurado mediante relatos, narraciones, historias y reflexiones de los autores clásicos iba conformando y explicando esos valores básicos en los que se sustenta la civilización de origen judio-cristiana. Y es con él, con ese relato, con el que se produce naturalmente la integración entre familia y escuela. Es la fuente de la confianza que la familia otorga a la escuela para que en ella se eduquen más sus hijos. La diferencia entre la escuela con tradición y la escuela con ruptura es que en el primer caso los padres saben lo que sus hijos van a aprender en la escuela. Con la renovación, evidentemente, que corresponde a cada momento histórico porque tradición no es sinónimo de inmovilismo. El padre sabe que su hijo va a recibir la tradición que él mismo heredó. La escuela pública necesita como humus que sea la expresión de un consenso sociomoral de la comunidad a la que sirve. Si se rompe el consenso, si se produce esa escisión, el padre deja de saber qué valores van a ser transmitidos a su hijo. De alguna manera, su hijo se convierte en un conejillo de indias. La crisis de confianza de la escuela pública se produce porque muchos padres, algunos de forma consciente, otros por mera intuición, otean los riesgos de esa incertidumbre. Hay diversos modos de salir de esa crisis de confianza. Uno consistiría en lograr que los padres de familia aceptasen la ruptura de la tradición como algo bueno o al menos inevitable, algo a lo que habría que resignarse. Los padres, en esa tesis, ¿qué deberían de hacer? ¿Deberían renunciar a transmitir sus propias tradiciones o al menos ser muy cautelosos en la transmisión? Sabiendo que había cosas que si la escuela había renunciado, ellos también tenían que renunciar. Y se convertirían así en cómplices de este modelo entre comillas educativo. Esta operación no es del todo fácil, pero se está haciendo, se está intentando hacer. No es del todo fácil porque habrá muchos padres que podrán ofrecer resistencia. Por eso, tiene más posibilidades de éxito si es acompañada con la suficiente dosis de coacción, dosis calculadas que no susciten un total rechazo, con la finalidad de conseguir, así en las familias, en los padres, una actitud de sumisión. El conflicto que se originó en España con motivo de la implantación de la Asignatura de Educación para la Ciudadanía es un claro ejemplo en este sentido. Si este planteamiento acaba imponiéndose, es decir, si conseguimos la renuncia también de las familias a su misión educadora, habremos logrado con plenitud la concepción del Estado educador. Claro está que una familia debilitada, no bien estructurada, será mucho más proclive a esta sumisión. El debilitamiento, el intentar el debilitamiento de la familia en Europa no es inocente, favorece la ruptura cultural y educativa, forma parte de un mismo proyecto de transformación de la sociedad. Si la familia se va mostrando incapaz de cumplir su misión educadora, esto es de transmitir con naturalidad los relatos y narraciones que ella recibió a la nueva generación, tampoco tendrá suficiente fuerza para exigírselo a la escuela. El malestar educativo, sin embargo, pone de manifiesto el cúmulo de contradicciones que caracterizan a la situación que vive la escuela. Por eso, dije al principio que la escuela es protagonista y víctima de la escisión cultural en que vive en estos momentos la civilización europea. Reclamamos más autoridad al profesor, lo dicen las encuestas de opinión pública, sin reconocer cuál es la raíz o la fuente de su autoridad. Constatamos y nos preocupan los mediocres resultados que produce el actual modelo y su fracaso en proporcionar oportunidades a los jóvenes a través de su formación, pero nos enredamos en encontrar cuáles han de ser los caminos para mejorar los rendimientos escolares. Somos conscientes del debilitamiento institucional de la escuela pública. La escuela no es una estación de gasolina, una gasolinera, como dice el profesor Domingo Moratalla, pero nos negamos a ponerle remedio. Los profesores también viven en su propia carne esa malestar, pero reclaman a través de sus sindicatos más recursos, más medios, como si era fuese la solución. Y quiero para finalizar decir algo aunque sea sucintamente sobre lo que podemos hacer ante el panorama descrito. Creo, en primer lugar, que nuestros planteamientos han de ser realistas y deben partir de la conciencia de la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la educación en Europa y que han dado lugar a una expresión tan condundente como emergencia educativa en las palabras de Benedicto XVI. Ante todo, hay que señalar que, curiosamente, la Unión Europea ha renunciado por ahora a tener competencias propias en materia educativa. Así lo decidieron los Estados miembros cuando elaboraron los últimos tratados de Lisboa. Ni siquiera se planteó el asunto cuando se trabajó en la fallida Constitución Europea. Los Estados, cada Estado nacional, son muy celosos por mantener sus competencias íntegras en materia educativa porque son deudores de lo que aludí al comienzo de mi intervención. Los sistemas educativos modernos europeos se configuraron al servicio de sus construcciones nacionales. El componente nacional sigue vivo en la realidad educativa de los pueblos europeos. Hay una, a mí me parece, todavía tímida europeización de las universidades con el impulso de eso que llamamos el Espacio Europeo de Educación Superior, aunque tenga unos criterios muy pragmáticos y muy de creación de mercado del mercado europeo y con la creciente movilidad de los estudiantes a través, por ejemplo, del programa Erasmus. Pero no podemos sacar pecho ni siquiera en este ámbito los europeos de hoy. Estamos todavía muy atrás respecto a la integración universitaria, al modelo entonces sí que europeo existente en la cristiandad medieval. Entonces sí que las universidades eran de ámbito europeo, no había fronteras entre ellas, tenían una lengua franca y constituían una red a la que no hemos llegado todavía entre profesores y alumnos. A pesar de ello, la Unión Europea se ocupa cada vez más de la realidad educativa, aunque sea utilizando vías indirectas que se plantean, no lo pueden hacer de otra manera, en el terreno de la cooperación voluntaria. Estas vías se centran por ahora en la elaboración de indicadores educativos y en el diseño de objetivos para mejorar los resultados de los sistemas educativos nacionales en el que todos los gobiernos están preocupados porque, lo digo, no solo en España, en todos los países la educación va mal. Va mal. Mi pronóstico es que, a través de esta vía, las instituciones europeas, las de la Unión, irán aumentando su influencia, por lo que, entre nosotros, y, digamos, enlazando, diríamos, con la lucidez con lo que plantearon los temas y con realismo las generaciones anteriores los impulsores de la Unión Europea, se impone un trabajo entre nosotros de coordinación a nivel europeo para influir de la manera más eficaz posible en las propuestas, en los diseños educativos que, en el futuro, yo creo, tendrán más peso en el ámbito de la Unión Europea. En todo caso, a mí me parece que, con visión de futuro, conviene acentuar la dimensión europea de la educación, superando los marcos nacionales en los que se desarrolla. Pero esta propuesta está íntimamente vinculada al problema con el que se iniciaron estas reflexiones. Lo digo francamente. A mí me gustaría la existencia de una escuela europea más que una escuela francesa, holandesa, o española. Pero, siempre que esa escuela europea estuviera en condiciones de asumir la tarea de transmitir la herencia cultural de nuestra civilización y proyectarla hacia el futuro, si, por el contrario, esa escuela fuera la expresión del pragmatismo y relativismo que impregna buena parte de la vida pública europea, ese empeño no conduciría a ninguna parte. Por lo tanto, es una batalla cultural. Parafraseando a Lincoln, pienso que en una casa dividida no se puede instalar una escuela común. Estas observaciones no quieren decir que mi posición acabe siendo la de renunciar a esa, por otra parte, hoy por hoy, utópica escuela europea. Pero, lo que quiero decir es que el precio nunca debe ser que esa escuela abandone su misión fundamental de transmitir a las generaciones que en ella hayan de formarse esa civilización a partir de sus raíces judio-cristianas y grecolatinas. Solo así, por otra parte, se podrá fortalecer la identidad europea porque también decía Víctor Pérez Díaz cuando hablamos de la entrada de la inmigración a Europa y mañana hablaremos de ello en una sesión qué relato ofrecemos en Europa. Si el relato es el vacío, si el relato es el vacío, el inmigrante no puede integrarse en la nada. Con palabras muy lúcidas se refirió a ello Benedicto XVI en su intervención en el Bundestag, el tema de que la instalación en el positivismo jurídico en el fondo lo que está es renunciando a todo el gran debate que a partir de Grecia, Atenas, Atenas, Jerusalén y Roma configura la historia occidental. Pero el camino más decisivo, con esto termino, el que resulta crucial es ensanchar las libertades educativas en Europa. Solo se salvará la educación en nuestra Europa mediante la libertad. Hoy más que nunca la batalla por la libertad de enseñanza es trascendental. Solo con libertad podremos salvar y fortalecer instituciones educativas potentes con capacidad para desarrollar la educación como traditio. Instituciones educativas débiles serán, son, sabemos, lo sabemos, incapaces de asumir esta labor. En la historia del cristianismo tenemos suficientes ejemplos para saber la fecundidad cuando se adoptan iniciativas a la altura de los tiempos históricos. Quiero interpretar que es a lo que nos invita con una cierta reiteración Benedicto XVI y que es un punto clave de su magisterio. Me refiero a la evocación del ideal benedictino de crear espacios privilegiados como focos de graduación y de transmisión de cultura que va en la misma dirección de lo que yo he planteado. La libertad educativa es también esencial para afianzar la relación familia-escuela y su relación mutua y su colaboración mutua. Sabemos, pero este es un punto que no puedo desarrollar, supongo que mañana puede haber ocasión de ello, sabemos que se ha debilitado de modo muy preocupante la capacidad educadora de muchas familias que viven en la perplejidad y en la inseguridad. Se ha difuminado en ellas ese depósito de certezas que posibilitan el marcar rumbos a sus hijos porque no se puede educar con inseguridad, eso es imposible. Instituciones, por lo tanto, educativas fuertes pueden ayudar a las familias a recuperar las certezas y su capacidad educadora. La batalla por la libertad educativa a mi juicio es la prioridad y en esta batalla me parece que una vez más a los cristianos nos corresponde estar en primera línea en una situación de vanguardia. El marco en el que se desenvuelve la libertad de enseñanza en Europa, como he dicho, es claramente insuficiente. La libertad reclama identidad propia en cada institución educativa y al mantenimiento y al reforzamiento de esa identidad es lo que, a mi juicio, han de esforzarse cada vez más las instituciones educativas y las de carácter propio cristiano que quieran cumplir su misión. El contagio de la nueva pedagogía y de planteamientos prevalentemente utilitarios están diluyendo la identidad de muchas instituciones educativas nuestras. Confieso aquí que es una de las cuestiones que más me preocupan en la red educativa española de identidad católica. En suma, cuantos más espacios de libertad logremos afianzar, mayores serán las posibilidades para vencer esa gran ruptura educativa. Este es, para mí, el núcleo del proyecto esperanzador de Europa en materia educativa y por el que vale la pena trabajar, trabajar y trabajar. Muchas gracias. Gracias.